Nos encontramos con Félix Tito Trinidad, quien ha anunciado que está interesado en una pelada con Bernard Hopkins, inclusive tuve la oportunidad de hablar con él, y he dicho que está interesado, pero que en realidad lo han llamado a él, si no él a ustedes. ¿Qué es lo que hay detrás? No, la verdad que en los años que he pasado, que tuvimos el primer combate, en el que él ganó, en septiembre de 29 de 2001, sabemos que Bernard Hopkins ese día me ganó, sabemos que después de ese combate he tenido grandes victorias, grandes nombres y grandes del boxeo, pero siempre he dicho, y no me cabe duda, siempre he dicho que el tío Trinidad es mejor que Bernard Hopkins, ese día, pues, 6-7-29, han pasado algunas cositas, algunas cosas buenas personas, el mío, los atentados de New York, de las Torres Gemeras, este, y de verdad pienso que no tengo ninguna excusa de ese día, pero pienso que eso me pudo haber quitado bastante, he restado bastante de lo que fue mi concentración para hacer ese combate. Y de verdad que, pues, sé que yo en un segundo combate, yo estoy seguro de que yo le gano a Bernard Hopkins, sea como sea, división o no caos, la victoria viene para Puerto Rico. Pero tú has dicho que tú estás tranquilo con lo que has hecho, con lo que hiciste en tu carrera, ¿pero estás un poco desesperado de que se dé o si se da bien y si no también? Ah, sí, si se da bien, si no se da, estoy tranquilo. ¿Desesperación no hay? No, desesperación no hay, lo digo con el corazón. Estoy tan y tan tranquilo que no hay desesperación. Esto es algo que tengo que tomarlo bien en serio, como siempre he tomado en mi carrera, porque sí, Hopkins es un tremendo rival, un tremendo campeón, y sí que fue el primero que me hicieron en vista. Y estoy tranquilo, pero sí, pensando en que si en algún momento dado se puede hacer ese combate, tenemos que dialogar bastante. Y llevo ya años, tres meses sin pelear, dos meses, fue en enero de 19 del 2008, el último combate con la producción, con el peli por la edición. Pero, siempre me he cuidado, soy sumamente sano, y estoy seguro, estoy sumamente seguro. Eso, te lo digo con el corazón, 100% seguro de que si yo peleo noviembre, diciembre, enero el 2010, frente a Bernard Hopkins, en el momento que sea, yo voy a ganar a Bernard Hopkins. No importa, como sea la pelea, el tío tenía para ganar.